En primer lugar, quiero llamar mis condolencias a todos los familiares de los fallecidos y especialmente a nuestro compañero y amigo Eduardo Estrella, que le falleció una sobrina y no es al dolor que vaya a esa familia. En segundo lugar, lamentar la situación, la tragedia que ocurrió, que luta definitivamente al pueblo dominicano para empezar sencillamente nuestra preocupación por este tipo de situación. Han habido algunos comentarios en el sentido de si la nave estaba en condiciones o no de volar, pero voy a ser el expertise técnico el que diga si realmente estaba en condiciones o no de despegar en ese momento. Hubo una denuncia de la asociación de pilotos, supuestamente que no se les dejaba a esa empresa descansar las horas que se ameritan para garantizar la seguridad de su pueblo. Ese es un tema interno de los pilotos y de la empresa que yo no domino y prefiero no opinar. ¿Usted cree que en estos momentos no se debe politizar esta acción porque nadie quiere que alguien pereza de esta manera? Ese es un tema humano. Cuando hay situaciones humanas hay que solidarizarse con la gente, con la familia. Todos en algún momento hemos perdido su familia y sabemos lo duro que es. Y tratar entonces de optimizar políticamente la situación sería de desalmarnos. Ahora de lo que se trata de que los ciudadanos y las ciudadanas de la República Dominicana nos unamos todos al dolor que estén valgándose tanto los que eran dominicanos como los que eran distinto. ¿Ustedes saben que la Cámara de Diputados es la madre del proyecto de ley que cree el Código Penal? De hecho, la Comisión de Justicia estuvo 11 meses discutiendo esa pieza. Ustedes recordarán que a la pasada legislatura estuvimos tres días debatiendo en el hemisipio del proyecto. Finalmente lo sancionamos y el señor Don Morimión volvió de nuevo. Se creó una comisión bicameral que ha consensuado la iniciativa. Esa comisión bicameral está integrada por 17 diputados y 17 senadores, lo que significa que la inmensa mayoría de los integrantes son de nuestra Cámara. Y no hay razón para que el día de hoy nosotros no trabajemos. Ya ustedes vieron que el día de ayer iniciamos los debates. Hoy vamos a continuar con los debates. La opinión que llevamos como bloco y que tiene la propia Cámara, la excedencia de la Cámara es que en el día de hoy sancionemos favorablemente el Código Penal para que le demos ese regalo de Navidad al pueblo de la Comunidad. Nos salgamos de una pieza que lleva 22 años dando vueltas en el Congreso a la Comunidad. Fulcar, usted que está vinculado al sector educativo, de algún modo, nosotros queremos saber, con relación a la propuesta de la Fuerza del Pueblo, de que se le pague el salario número 14, que no prosperó en el pleno de ayer y el diputado Serrata, tu tío, que no contó con el apoyo del PRM. ¿Qué pasó? A mí me he gustado ver a los diputados de la Fuerza del Pueblo, anteriormente del PRM, impulsando esa acción cuando Leónel Fernández era presidente de la República, cuando Leónel estuvo tres años, tres periodos, siendo presidente de la República y no fue a la nombración, nada, el magisterio de la República Dominicana. Esa es una acción politiquera, ellos saben que en este momento no es posible y lo único que están cumpliendo es hacer. ¿No es posible por razones económicas? No es posible por razones económicas, además no está establecida en la legislatura dominicana. Gracias. Gracias. Gracias.